Hola mis amigos sean todos bienvenidos a nuestro canal Hoy les traigo un video Pero que video Señores las redes sociales están caliente caliente Te traigo muchísimo chisme Porque siempre hay alguien que tiene algo que decir Alguien que tiene algo que aclarar Y como siempre yo estoy ahí para traer lo mejor de la selección para ustedes Pero antes producción tirame la intro TV Show El mejor canal Sin comparación Para nula música Y chismes tú lo sabes La verdad sin censuras Aquí se escucha que En la mami TV La fiesta está que arde Noticias candentes No hay nada que se guarde De La Habana a Miami El rumor se desplaza Suscríbete y únete Esta gran casa Y como lo prometido es deuda Aquí está Por supuesto mi amor que te pongo en contexto Mira te traigo un chisme Te traigo el Tiger Que aclara porque su novia está hospitalizada Y no vas a creer que fue lo que dijo Te traigo también a Frank Abel Frank Abel es o era Un locutor de la televisión cubana Que parece que por ahí Le tiene guardadas muchísimas cosas a Otaola Y hace un video Y le dedica todos los sentimientos que tenía acumulados Te traigo también a cubo urbano Te traigo también a cubo urbano Pues que se defiende luego de que Otaola Lo llamara que tenía así como que la cara demasiado larga También te traigo la respuesta de destino a Ultra Calentando las redes sociales Como ya sé que te suscribiste Me dejaste tu like Tu comentario Y me compartiste Para que nuestro canal esté en movimiento Comenzamos ¿Y con qué vamos a comenzar? Pues con Kenny Kenny está demasiado indignado Porque el bebecito va a ser papá nuevamente Bueno, lo de la revelación de sexo Del bebé, del bebecito Pues Kenny está indignado Porque dice que la mujer del bebecito Ha violado un acuerdo que tenían entre ellas dos Miren para acá Bebecito y Rachel esperan a una niña ¡Voy a ser mascarado al mundo! ¡Voy a ser mascarado al mundo! ¡Rachel! Tú y yo firmamos un acuerdo Como abogado Ese hombre yo te lo preste Lo primero que te dije es No puede embarazarte Recuerdas Remember Hiciste lo que te salió del bobo Hiciste lo que salió del bobo Todos esos huequitos malos Todos esos te los mande y yo Porque era parte del contrato Pero al final hiciste lo que salió del bobo Mira Los 500 pesos Que me pediste la semana pasada Fue para esto, Rachel Ay Dios, mamá va a subir Lo que me dan ganas de llegar a Cuba Y sacate o dime chiquito Hola chiquita Bebecito es mío Mío Rachel Esa cara de mosquita muerta Esta niña era más inteligente de lo que yo pensaba Bebecito morronguito es mío Bebecito morronguito es mío Caraj Sus pavoras Un acuerdo Era que lo mantuviera entretenido Hasta que yo fuera para allá No que le pariera Te voy a quitar a tu hija Te la voy a quitar Como rojo este inquis Que le quitó La niña y la princesa Así te la voy a quitar yo a ti Busca a tus abogados Nos vemos en el tribunal Bueno pero ya ellos tienen un niño Así que le voy a quitar Entonces a los dos hijos Ay Dios mío ¿Verdad que qué es mi calienta? Como solamente él sabe hacer Señores esto es chucho de él No se sientan Pues molestos con Kenny Ese es su contenido Esa es su cosa Y la gente pues le sigue las rimas Hablando de gente y de rimas Te voy a poner Antes de entrar en materia De chisme caliente 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 Te voy a poner a Tiffany Barbie Tiffany asegura que Gracias a ella Que es la productora La dueña del producto Pues los dirigentes Y la gente en Cuba De Pinar del Río No sé dónde Pues tienen corriente eléctrica En Cuba Por su corriente magnética Miren para acá A Tiffany Que cada vez Me sorprende Va con sus videos Seguro desde ayer En Cuba anunciaron O ahora Gracias a Tiffany Barbie Tienen ustedes que anunciar Que soy la presidenta De Cuba Ya que en Pinar del Río En La Habana Y en otras provincias Tienen que desde Anoche Gracias a yo estar expuesta Corriente magnética Por culpa de ustedes Los que se hacen pasar Por presidentes Además que hay apne Hay que respetar el producto Tiffany Barbie Hay que respetar el producto También Porque además de eso Soy la dueña del producto Porque Ahora les voy a explicar Gracias a mí Ustedes Recuerden En mi video de YouTube Lo dije Se enviaban remesas Es verdad Es por esa razón Que ahora la NASA Tiene que admitir Que no hay más cáncer A nivel mundial Y que ustedes Tienen que cobrar Menos electricidad Ah bueno Ah bueno Entonces vamos a tener De presidenta de Cuba A Tiffany Bueno me parece Magnífica la idea Así que bueno Esperemos A que se Se resuelvan Los conflictos De Tiffany Con su producto Y vaya Pues directo a Cuba A ocupar la presidencia Eh señores Les traigo Ahora un videito Porque me llama Tremendísimamente La atención Que Ultra Siempre está afajado Con las mujeres Siempre Tiene algo Que argumentar Con las mujeres Miren para acá Esta seguidora A ver Que es que también La gente se pone Esta seguidora Se sube En la directa Que estaba haciendo Ultra Muy tranquilo Extinto Y ella asegura Que Ultra Tiene un romance Con un hombre Porque según ella Ella pues Conoce a este hombre Pues yo te pregunto Mejor que me están diciendo Que tú estás con Barbadón Si yo estoy Que yo estoy con quién Con Barbadón Si él viene aquí a la casa Mi amigo Me dijeron Que ustedes tienen un romance Bueno pero Tienes algún Tú tienes alguna incomodidad Porque yo y Barbadón Que tengamos un romance No hombre No Si Barbadón es mi amigo Él sí me conoce A mí Tú no me conoces Pero él sí me conoce Dile que la bichota Dile que la bichota Subió aquí Y dijo que ustedes están Y dijo que ustedes están Ah bueno Ah ya Me vas a decir Si ver claridad Todavía Niña ¿Quién te pintó Ese pelo mía? Me lo pinteo Misma ¿Por qué? Porque se nota Se nota que te lo pintaste Tú mismo mía Se nota que tú Te lo pintaste tú misma Vete mañana Vete por una peluquería ¿Sabes? Paga para que te arreglen Esa mierda Que tú te hiciste En la cabeza Dame el favor Tú metes lo que te digo Y no me entre aquí Con eso Que pornita Todavía Todavía miro para arriba Y veo rojo Por favor Deseen un respeto A un caballero Si usted no sabe Peluquería No se pinte el pelo así Que parece una loca Me cago yo Oye Que cosa más grande No yo Fíjate que ni oí Lo que dijo Estaba concentrado Así mira Me tomó de susto Oye La gente está loca La bichota Y no le da pena ¿De qué se despea Abran sacato muchachos? Que yo y Barbatón Nos acostamos A ver Si yo y Barbatón Nos acostamos ¿Cuál es el problema? ¿El culo tuyo? O el mío O el de Barbatón Mira Olvídate de las relaciones Sexuales mías De Barbatón Y atiéndase ese pelo Que usted sale de noche Y le mete miedo al susto Bueno Yo me iba a tirar hoy Un pelucón rojo Tengo un pelucón rojo ahí Espectacular Pero Después dije No, qué va Pero bueno Sí, rojo Para los malos ojos Pero no Porque No me gustó Está bonito Me lo voy a poner Me lo voy a poner En estos días Y ustedes me dicen Pero Venía así Ay Demasiado rojo Pero me lo voy a poner Me lo voy a poner Y ustedes Bueno Ya me dirán Si me lo vuelvo a poner O no me lo pongo más Eh Como estamos hablando De Ultra Pues Por supuesto Que vamos a poner La respuesta De Destino Que le dio A Ultra Porque ustedes saben Que después de la entrevista De Otavola En el programa De Destino Eh Esto aprendió Las redes sociales Trajo muchas Eh Personas Eh Reaccionando A la entrevista Algunos Diciendo Que había ganado Otavola Otros que había ganado Destino Es Eh Señores Destino Y Otavola Tuvieron una entrevista No fue un debate Ni fue Una competencia Nada de eso Cada uno Pues Se defendió De sus Eh De sus preguntas Eh Como mejor lo hizo Es verdad Que algunos dieron Unas respuestas Un poco Eh Pero Es así Y Eh No pueden olvidar Que todo es un show Que es redes sociales Que es farándula Como el mismo Destino Siempre lo dice Que todo es farándula Al final del día Eh Nada Es personal Ahora lo que hay Es que esperar A Eh La visita De Destino En el mañanero Que yo estoy segura Que Otavola Pues se la va a desquitar Y lo voy a asesor A asesorar Y la primera pregunta Y anótenlo ahí Que Otavola le va a hacer A Destino Si es que es de verdad Haitiano O Dominicano Eso es una incógnita Que hay Ahí Que Todo el mundo Quiere saber Si Destino Realmente es cubano Si Eh Si es dominicano Si es haitiano Todo el mundo Quiere saber Donde nació Destino Y estoy segura Que esa va a ser La primera pregunta Otavola le va a hacer En el mañanero Estoy loca Porque llegue Esa entrevista Ya Destino Pues debe la visita Porque Destino Dijo Que primero Otavola A su programa Y luego El iría Entonces Al mañanero Espero Ansiosa Por ver Esa segunda parte De la bronca Porque ya lo debe Es una bronca Ciberclética Vamos a ver Lo que Destino Le dijo A Ultra Ponde fuerte A Ultra Hace mucho Que Ultra Anda buscando Como este sonido Que le den Que yo Para ser feliz Que yo Lo mencione Usted está como loco Lambón Usted es un lambón Te voy a decir Porque esto es un lambón Esto es un lambón Porque usted No tiene personalidad Usted no tiene Criterio propio No puede hablar Hasta que Otavola No lo autorice Entonces Otavola Por lambón Lo sacó De su entorno Entonces mi hermano Ultra Te voy a decir una cosa Lo peor que tiene Un ser humano Porque de la forma Que tú estás hablando Mira Si hay algo Que yo veo en Otavola Otavola puede acabando A nosotros Pero tú no le Tú no le sientes A Otavola Un aire Y un resentimiento De envidia Cuando habla No, no, no Pero el Ultra Cuando habla Se le brota Se le sale por los pobres La envidia Loco Una de las preguntas De las que yo le hice A Otavola Ese lambón Ninguna se lo hubiese hecho Ese lambón Tiembla Un huataca Tú eres un huataca De la pregunta Que yo le hice A Otavola Tú no te atrevería A hacerle ni una Te caga Tú le dices A Otavola Otavola En Cuba Otavola En Cuba Tú no Tú no hiciste Tú no hiciste Nada Se caga No tiene cojones Se sienta ahí Otavola otra vez Y otra vez Le hago la primera pregunta Es más Díaz Canel Díaz Canel Se sienta ahí En esa silla Conmigo Ojalá Díaz Canel Acete Que voy a Cuba Y le hago una entrevista Díaz Canel Y le pregunto Lo que me dé mi gana Lo que me salga De mis cojones Usted es un dictador Díaz Canel Porque usted tiene El pueblo pasando hambre No porque lo tenga Frente a frente Voy a cambiar Mi pensamiento Mi ideal Le voy a preguntar Lo que me dé mi gana Lo que yo veo Y lo que está pasando El pueblo No como usted Que usted se caga Cagao ¿Por qué? Porque no tiene cojones O atacó Destino Ay Dios Se calentó Destino Ay Dios El destino está Está tirando Pues durísimo A todo Que se mete con él Hace bien Tiene que defenderse Total Si Si aspirar Todas las redes Pues defiéndate Yo no Yo no me meto En los bretos De los varones Lo mío es Transmitir el chisme Y ellos Bueno Ya que vaya Resolviendo sus cosas Pues sobre la marcha Señores Quiero Ponerles ahora Un chisme Pero Primero Quiero pedirte Que te suscribas Me compartas Dejes tu like Y tu comentario Para que nuestro canal Este movilito Ya se ha quedado Ya Canal En movilito De aquí De la familia Porque mucha gente Que me comparte Los chismes Como el chisme Que voy a traer ahora Bueno No es un chisme Es una noticia Que me lo comparte Desde Tinto Yoli 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 Un besito para ti Mi reina Hasta Las Vegas Me comparte este chisme Y me dice Mira mami Para que el canal Este movilito Entonces les traigo Una noticia Que nos da Kuki Acerra Kuki es una muchacha De Tinto Que hace Pues muchos videos En Tinto También comparte noticias Y quiere hacer Y quiere hacer Una pequeña denuncia Pública Luego de que se enterara De que una muchacha Cubana De Santiago de Cuba Pues fuera Intoxicada Con una sobredosis En su bebida Luego de que saliera A un lugar Con sus amistades Las personas Han tomado Han tomado En vez de coger La noticia Pues han tomado Uy Porque Kuki Dijo Un adolescente De 28 años Señores Cuando uno se para A transmitir Una noticia Una información Para las personas Pues a veces Puedes estar Un poco nerviosa Confundirte Decir Una palabra Maldita Pero eso no significa Que deba cambiar El sentido Del mensaje Que quieres transmitir Vamos a ver El chisme de Kuki Aclarado Una vez De que no es Un adolescente Que es una joven De 28 años Para que no empiece En los comentarios Ay que si 28 años No es un adolescente Vamos a A tomar De la noticia Lo importante Buenos días Y bendiciones A todos mis seguidores Lo primero Que voy a pedir Por favor Si pueden Compartir Este video Y si hay personas Que me puedan Dar información Sobre que se puede Hacer en un caso Como este Les voy a contar El caso De un adolescente De solamente 28 años Que acaba De llegar A los Estados Unidos Hace Solo Un mes Esta muchacha Llamada Está ahí Que es de Santiago De Cuba Pido a todas Las personas De Santiago De Cuba Por favor Que compartan Este video Y se unan Un caso Como este Este adolescente De solo 28 años Llegó a los Estados Unidos Hace un mes Y resulta ser Que el fin Desesperadamente Hace solamente Hace solamente 30 días Resulta que va A una discoteca A despejar Con una amiga Que cumplía Años Y le echan Una sobredosis De droga En la bebida Donde pierde La vida Ella Y su amiga El caso El caso En este momento Está bajo Investigación Las personas Que estaban Cerca Todas Se encuentran Se encuentran Arrestadas Pero La tía Está desesperada Porque la tía Quiere que el cuerpo De su sobrina Es hija única Lo manden Para Cuba Con su mamá Y yo le pido A todos mis seguidores Por favor Si saben En un caso Como este Hacia donde Se pueden dirigir En caso De que Todos los cubanos Nos puedan Unir Para recoger Dinero Para que El cuerpo De esta muchachita De solo 28 años Pueda ir Para Cuba Como se puede Hacer Por favor Compartan Este video A los Influencers A las personas Que saben Que tienen Muchos seguidores Estamos pidiendo Ayuda La familia De esta niña Está desesperada Porque no tienen A nadie En los Estados Unidos Simplemente Una amiga Esta niña De solo 28 años Perdió la vida Por una Sobredosis De bebida Señores Muy Muy Importante Para las personas Cuando van A discoteca Esto es un caso Caballero Que Hoy le sucedió A esta muchacha Mañana le puede suceder A otra persona Atención Cubanos Por el mundo Atención Cubanos Por el mundo Ex adolescente De solamente 28 años Que sale De Cuba Desesperadamente Para cumplir Un sueño Llega A los Estados Unidos Y le colocan En su bebida Una sobredosis De droga Que la llevó A perder La vida No solamente A ella Sino también A la amiga Espero Espero que Todos los cubanos Se hagan Echo De este video Vamos Unirnos Den información Que puede hacer La familia En este caso Como se puede hacer Si hay que recaudar Un fondo Para que el cuerpo De esta muchacha Vaya para Santiago de Cuba Por favor Cubanos Vamos Unirnos Voy a leer Todos los comentarios Que me dejen Compartan el video Y espero Que señores Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado Y que en el mundo entero No pasen más personas Por esto Que pena Que esta muchacha Que salió A cumplirle un sueño Haya llegado A Estados Unidos A perder la vida Mis condolencias Para toda la familia Mis condolencias Para la tía Que vive aquí En Las Palmas De Gran Canaria Lo siento mucho Verdad que me ha puesto Muy triste Escuchar este caso Y espero Señores Que puedan ayudar Que se hagan Echo Que me dejen Información Y ayudar a esta familia Bendiciones Y cuídense Santiago Espero unión Entre ustedes Un besito Bueno Yo Les voy a decir Desde mi Desde mi Ignorancia Y mi desconocimiento De que hacer En este caso Con un cuerpo Es que si los demás Testigos Están todos detenidos Es esperar A que Pues el cuerpo Ahora está Como decir De alguna manera Propiedad De las autoridades Porque está Bajo investigación Luego de que La investigación Termine Y se tome una decisión Pues ellos Liberarán El cuerpo Para que sea Entregado A sus familiares Yo pienso Que lo mejor En este caso Ya que ella No tiene ningún Familiar En los Estados Unidos Es contactar Directamente Con el lugar Que tiene El cuerpo Y más o menos Con ellos Pues puedes informarte De que es lo que Debes hacer En este caso Para Por supuesto Si se va a hacer Una recogida De fondos O lo que sea Por supuesto Que vamos a apoyar Para que esta muchacha Para que el cuerpo De esta muchacha Pueda Descansar En paz Con sus familiares En Cuba Así que Personas Chicas Chicos Todos Chicas Que están En farándula Que salen Que van a discotecas A bares Lo que sea Mucho cuidado Con las bebidas Siempre Llévatelas A baño O no tomes nada Abierto Que te traigan Porque estas cosas Pasan Muchísimo más De lo que nos imaginamos En este caso La muchacha Falleció Lamentablemente Te hizo amiga Y se hizo público Pero pasa muchísimo Y sobre todo Las más vulnerables En este caso Somos las mujeres Pueden ser violadas Secuestradas Pueden pasar Muchísimas cosas Que tú dirás Ay la mami Que exagerada No, no Si pasan Y pasan más veces De las que tú te imaginas Incluso Hay historias Solamente metes De YouTube Y mira Muchachas que han sido Drogadas en su bebida Han sido secuestradas Y le han sacado Sus órganos Porque lo ha comprado Una persona Que lo necesita Y le han sacado Sus órganos Para trasplantes De órganos Las han violado Las han dejado Tiradas ahí En el medio Del camino Así que muchísimo cuidado Cuando salgas A lugares Siempre Ojito Con lo que está pasando A tu alrededor Así que Yoli Yoli Gracias Por compartirnos Este video Y hablando De ojito Con lo que está pasando Pues les voy a poner Un video Del Tiger Que hace una historia De cómo Terminó su novia En el hospital Miren para acá Lo que nos cuenta El Tiger Para la gente Que simplemente Mantiene la preocupación Nosotros estamos bien El El estudio Una cosa de loco Deja no se roguen La vuelta La vuelta Del carro O sea Que no usa El que va a hacer Doblando En la esquina Saber La vuelta El carro Eso me salió Con la vuelta El carro Es una locura En fin Ya pasó A ver Para lo que no Entienden bien Porque ustedes saben Que el Tiger Habla un poco Enredado El Tiger Tiger dice Que su novia No se rompía La puerta Del carro El Tiger Tiene un carro Del 2024 Creo que es Que no se rompía La puerta Del carro Y doblando La esquina Ella se cae Del carro Mira Mi primer carro Cuando me saqué El permiso De conducir Creo que era Del 2000 Un transportation Que era Lo más básico Lo más simple Que tú podías ver En el mundo Un Kia Rio Y Si no tienes Cinturón Pita Si abres Si está Cerrada la puerta Pues pita Incluso hay Muchísimos Carros modernos Que si no tienes La puerta Bien cerrada El carro No sale O sea Que el Tiger Nos está diciendo Que una mujer Hecha y derecha Se cayó Del carro Porque Establó para la esquina Y se cayó Señores Esto es lo que Dominamos En nuestro canal Un chisme En desarrollo Porque este Abrete Está bien Raro 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 Vamos a seguir Escuchando Lo que nos cuenta El Tiger Y yo le voy a decir Algo Sin que me quede En nada Yo no soy Muy De religión Ni O sea Como si hubiesen Abierto la puerta Se jalaba Yo no creo En brujerillas Ni ese tipo O sea Pero yo si creo En el mal pensamiento De la gente Arriba De uno Eso es lo más Esa es la Maldición más grande Creo que El pensamiento De la gente Arriba Ya Mi respeto Lo que pasa Que Con muchas cosas Que puedan pasar Arriba Hay un día O no hay un día Y yo no creo Que haya nada Más duro En este mundo Que la voluntad De Dios No existe De la religión Que sea De la sacerdote Que sean Los rezos Que sean Como juro Que sea No hay nada Más grande Que la junta La voluntad De Dios De la tierra Yo creo En eso Yo creo En eso Es como Mi vieja Pasó de estar aquí Para estar aquí Dios es igual Pasó de estar aquí Para estar aquí Así que Si ustedes Quieren seguirme Pues Hasta animal De cuatro patas Ni para Mi hermano Es venga A ver Ya tuve que Es venga Ser Mira Me la disfracé Y ahorita Ustedes saben Lo que quieren Porque hacer eso No les ha visto A ustedes Por encima No No Mira Nos fuimos Déjenme decir De algo Que es así Demasiado Estoy hablando De emoción Nos fuimos En el doce Flamingo Los quiero Que Estamos Estamos Recibiendo Buenas cosas O este es más Que si se lo están deseando Están llegando A la bendición Nos vemos Estoy en medio Contrato Y yo se los quiero Bueno creemos En Dios Creemos que Dios Existe Lo que no creemos Mucho es Esa historia Que les falta Un pedacito Ahora no vamos A saber Por supuesto Pero Cuando se separen Por supuesto Que nos vamos a enterar Porque ahí es donde Todo el mundo Pues lo cuenta Todo Porque no No visual A ver No es por Sembrar la Maldad Ni la Cizaña Es comentando Menos mal Que no es para Sembrar la Maldad A ver Visualícenlo Ustedes Conmigo Ayúdenme A recrear Este Escena Puesta De carro Abierta Alumbra Ahí Eso Alumbra Muchísimo Incluso Hasta Pita Y doblando Una esquina Que velocidad Iba el Tiger Que dobló La esquina Que se abrió La puerta Porque la puerta Cuando está mal cerrada La puerta Tiene dos Dos Entradas Un Así Cuando está mal cerrada Queda un enganche Enganche Aún así No la abre Porque Lo digo Porque Una vez mi niño Abrió la puerta De atrás del carro Y va en su mal psicosis Sentado Y él Que lo toca todo Yo no le había puesto El seguro para niño De atrás Porque no era el carro mío Andamos en otro carro Y él abrió la puerta Pero se quedó En un enganche Y en cuanto Él abrió Ese primer enganche Pues me lo marcó En la pizarra Y entonces Es que Abrió la puerta Del carro Entonces De qué forma Estaba esa puerta Del carro Que cogió la curva A ver si la curva Era así Se tiene que haber Caído así Y Pues le podía haber Pasado la rueda Por arriba Más que el carro Ese del Tiger Si cogió la curva Así No se cae Porque Ella al estar Al lado derecho Cuando hace así La puerta Lo que tiende Es a cerrar No se No se Eso seguro fue Déjame No quiero más nada Contigo A que me tiro Y él Seguro le dijo Tírate Si te da la gana Y ella Pensó que le iba a decir Oye no te tires Y él le dijo Tírate si te da la gana No quiero más nada Contigo Y ella dijo Pues me tiro Y se lanzó No se Estoy especulando Estoy especulando Escribe ahí En los comentarios Si alguna vez Te has caído De un carro Con la puerta Abierta No estoy diciendo Que no puede pasar Puede pasar Porque imagínate tú En mundos así Pasan muchísimas cosas Pero de que a este chisme Le falta un pedacito Pues le falta Ok Así que Ve compartiéndome ahí Compárteme Suscríbete Déjame tu like Y tu comentario Para saber Qué crees De este accidente De la puerta Mal cerrada Del Tiger Porque te voy a poner A Frank Abel Frank Abel Pues lo cuenta todo Destino no te conoce Es súper bueno Te hizo tremenda entrevista Que la gente va a ver Pero Destino no te conoce Antes de continuar Con el video De Frank Abel Aclaro Que el fondo musical No se lo puse yo Nunca Le pondría A mis videos Algo tan cursi Y tan alto Que no se deja Prácticamente escuchar Me lo llevé Así Con todo Y fondo musical Y tuviste respuestas Acerca de que tú No tenías celular Alexander O Paola No seas Tan Hijo De tu madre No seas Tan mala persona No te basta Solamente con salir En tu programa Asqueroso Y denigrar a la gente No te basta con eso Alexander Si ellos no te conocen Yo si te conozco Yo sé que tú Me has desmentido Que tú con el otro Pagaso este de Pablo Que es un mono Un juguete tuyo Han dicho Y han tratado De tergiversar Toda la información Tú sabes perfectamente Bien Alexander Y esto lo he dicho Muchas veces Que cuando tú fuiste A La Habana Alexander Otaola Tú fuiste A grabar entrevistas Porque tú estabas Haciendo un programa Con un charitín Goico Yo he explicado Esto muchas veces Y he dicho Alexander Otaola Aunque tú has repetido Que yo no era nadie Hay otro Come mierda ahí Que tiene una cadena Puesta Que también dice Que si yo no era locutora A mí esas cosas No me importan Tú sabes que tú Caíste en mis manos Porque Rafaela Balanza La ex directora Del canal educativo Yo era amigo De su hijo José el prodigio Y José Me llamó Porque yo estaba En los lucas En plena Efervescencia De una popularidad En mi país Y me llamaron Para que yo te hiciera Las coordinaciones En Cuba A eso se le llama Ser productor Que está equivocado Porque el productor Es el que tiene el dinero Aquí se maneja otro término Pero yo fui El que te coordinó Alexander Otaola Todas las entrevistas Y ese video Que sale En el que tú Estás bailando Con Bambán Y que Robertón El de Bambán Hizo Y que te sacó Un estribillo El que graba Ese video Es Fran Abel Y tú lo sabes bien Lo que pasa es que tú Eres una persona Tan retorcida Y tan frustrada Que Te regiversas La información Y desgraciadamente La gente Te cree Pero ese video Que sale Allí En donde tú estás En la Cecilia Que fuiste invitado Porque yo te llevé A la casa De Samuel Formel A hacerle una entrevista Porque a ti en Cuba Nadie No has hecho Nada en Cuba Para derrocar El supuesto Comunismo Que tú Te pasas tirando Y tirando Bueno, espérate Fran Abel El supuesto Comunismo No En Cuba Hay un comunismo Un régimen Totalitario Y una dictadura Mi amor No me hagas así Con los deditos Que el video Está agrandado Somamente para que no se viera Tu cara Porque le pones Muchísimos carteles Pero no me hagas así El supuesto comunismo En Cuba Si hay un comunismo Y una dictadura Mi querido Ok Así que no vamos Oye No eches a perder el video En cada una de tus entregas Asquerosas Que haces cada tarde Que sirven para humillar Para hacer cenar Y para meter mentiras Lo que pasa es que la gente Está tupida contigo Alexander Otaola Usted Progreso Y te daban papeluchos Pequeños Los fines De semana En dramatizados Que salían Una vez A la semana Usted En radio Alexander Otaola En Cuba No hizo Nada Le has metido mentiras A la gente Y le has dicho Que trabajaste En blanco y negro No Y yo te he dicho Mil veces Que yo estudié Con Caleb Casa Con José Luis Pérez Ramos Que fueron protagonistas Junto con Laura Belaús De blanco y negro No Y usted Cuando se grabó Blanco y negro No Alexander Otaola Tenía escasamente Trece años Porque tú tienes mi edad Y tú no vivías En La Habana Tú estabas en Camagüey Hijo de puta ¿Entiendes? Tú no trabajaste En blanco y negro No Todo eso es una mentira Que tú le metes a la gente Y en Violetas de Agua Hiciste un pájaro más Que es lo que eres tú Alexander Otaola Tú no eres actor Tú no eres presentador Tú no eres nada Tú nunca hiciste nada En contra de la dictadura ¿Por qué? Porque te pusieron una multa Tú sabes cuántos cubanos En Cuba protestaron Porque vinieron los policías A ponerle una multa O a pedirle El carnet de identidad Eso lo hice yo Y eso lo hizo todo el mundo De hecho yo estudiando Nosotros estudiando En la escuela Íbamos a ensayar A La Habana Vieja Y los policías Pedían el carnet Y muchas veces Nos llevaron a una unidad Por gusto Ese tipo de protesta Lo ha hecho Todo cubano Toda persona Que vivió en La Habana Porque desgraciadamente Se puso de moda Pedir el carnet de identidad Y si tú te negabas Bueno ahí se acabó Recuerda que estamos ahora En la parte del chisme Con Otavola Curva Pues se defiende Se defiende De las acusaciones Que Otavola hace En su contra Como por ejemplo Decir que recibe dinero Del otro ¿Cómo se dice? Del otro candidato Para la Ya iba a decir Para la dictadura Miami Ay Dios mío Ay Dios mío El otro candidato Para la alcaldía De Miami Vamos a ver Que es lo que nos cuenta Curva Que se defiende Se defiende Porque ahora Le han dado A la gente Por decir que Curva No tiene la cara larga Y Curva Bueno es mi amigo De redes sociales Mi conocido Me ha ayudado muchísimo Aquí en esto De las redes Compartir y esas cosas Y realmente Cuando Le hacen estos tipos De memes A mí me da risa Porque Yo tengo El don de transportar Y entonces Cuando le dicen Cara canoa Yo le veo La cara La canoa En la cara Pero no Tampoco así Señores No traten A con un malo así Señores No sean tan malos Oye Curva No te quiero Un beso De para ti Tú sabes que Ahora más Transmito El chisme ¿Ok? El análisis Que hizo Mi querido El ¿Cómo se llama El youtuber este Que le quedó a Manisí Que es el que pudo Contratar El muchacho De la cara larga ¿Cómo se llama él? Urbano 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 Noticia Hacerle Yo voy a hacer Una llamada Rápido Yo voy a hacer Una llamadita Rápido Me voy a tomar Atrevimiento Lo pensé Hoy Cuando estaba Preparando el video Dijo Voy a llamar Voy a llamar Después dije No Porque esta persona No Pero voy a hacer Una llamada Voy a hacer Una llamada Rápido Voy a hacer Una llamada Dime Alex Lázaro ¿Cómo andas hermanito? Buenas noches Discúlpame que te moleste Estoy en vivo Quería hacerte Una preguntita Rápido Rápido Discúlpame Que te coja así ¿Ustedes me han contratado A mí para algo? Para nada Porque tengo un señor Déjame tu saca Déjame tu saca Semejante No Estoy viendo aquí Estoy reaccionando A unas declaraciones De un señor Que también está postulándose Para el CAR De la ciudad de Miami Que dice que Manicid A mí me contrató Ah mira tú Dile que te enseñe El contrato Porque yo lo quiero ver Ya está yo Porque me debes dinero Lázaro Tú como asistente De Manicid Que escribe los cheques Me deben dinero Sí, sí Pero enséñame el contrato Para yo Hacerte A callarle La boca A esos individuos Que están diciendo Semejante La Femi Ya Hermanito Muchísimas gracias Por contestarme Gracias a ti Buenas noches Igual Esa era Lázaro El asistente de campaña De Manicid De campaña no Su asistente completo Está ahora en la campaña Con Manicid Para la alcaldía De Miami-Dade Pero es el asistente Personal De Manicid Que se encarga De todo El filtro De Manicid Lázaro Me tomé el atrevimiento De llamarlo en vivo Otra ola Demuéstrame Que Manicid Me está pagando A mí Fáltame Hacer dinero Yo soy pobre Soy pobre Yo no tengo rancho Yo no vendo leche Yo no Yo no No Tengo sponsor De eso Así como tú Bueno, mírate Compartimos Michael Metis Pero el mío Fue por intercambio Para cooperar a Aani Eso lo sabe todo el mundo Hizo su reality Lo de la promoción A mí Melconmetid No me paga Fue por intercambio Bueno, me pagó Con la operación de Aani Yo estoy pagándole Para atrás Lo que costó la operación En promoción Otra ola Enséñame Que Manicid Me paga Es como la tercera vez Creo que lo dices Enséñamelo Bueno, pero En el supuesto caso De que Manicid Te pague Pues no tiene nada malo Ni es ilegal Porque Pues todos los Candidatos Pues pagan su promoción Pagan sus entrevistas Pagan sus presentaciones Es una forma De estar en contacto En con Contar Eh Bueno, ya De estar en contacto Con la gente Y pues no tiene nada malo Que si realmente Te pagaran Que sería muy bueno Porque un dinerito Oye, un dinerito Nos viene bien A cualquiera Y te pagara Para Para hacerle una promoción Que después está muy bien No veo dónde está La ilegalidad Ni el problema En esa En esa cuestión Señores Compárteme Comparte Déjame tu like Tu comentario Y suscríbete Para que nuestro canal Esté muy viento Porque Te voy a poner ahora La reacción De nuestro queridísimo Titi veneno Que ustedes saben Que él hoy Se enciende la chispa Y escuche por ahí Estuve chismeando En sus redes sociales Que posiblemente Voy a buscar el video ahora Para no Para que vean Que no estoy hablando No verías Posiblemente Haya demanda De parte de Titi Hacia Otaola Por un comentario Que le dejó Otaola En sus redes sociales Asegurando Que Titi Andaba por los hoteles Vendiendo O consumiendo Sustancias Ilícitas Así que Te voy a poner El chisme De otra ola Con Titi Titi reaccionando Claro Y te voy a ir buscando Mientras El video Donde Titi Dice Que puede haber Demanda Miren para acá Buenas tardes Esta que está aquí No se podía quedar Ni ciega Ni solda Ni muda Con la entrevista Entre paréntesis Que se le hizo Al futuro Major De Miami Day ¿Verdad? El de 15% De votos Dice él Bueno yo voy a estar Hablando aquí Voy a estar poniendo Algunos pedacitos Que yo corté Que fueron muy interesantes Para mí Y entonces Se los voy a poner aquí Y entonces Yo voy a A tocar Unos temitas ahí Porque el problema Fue que Otavalo dijo Mucha mentira Y Destino Como no es cubano Se quedó callado Destino No Prepárate más Para cuando vuelva a ir De nuevo otra vez Tú lo destruyas Ya como Como él destruye A todo el mundo ¿Me entiendes? Porque él sí Te lo voy a hacer a ti Cuando tú vayas a su programa Ay yo Así que mira Be prepared Por la temporada Ahora de Huracanes Que es el 31 Del 1 de junio El 30 de noviembre Cuídate Destino Mijo Que él no es buena persona Niño Otavalo aparecía El entrevistador Otavalo aparecía El dueño De Destino Talk ¿Verdad? Yo lo vi así De alguna forma Pero hubo 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 cositas ahí Que él estaba muy Estaba muy apretadito Si vos que Lo pusiste contra la pared Destino No sabés ni qué decir Te dijo mentira Mira Te lo voy a decir ahora No le puedes llamar A idiota A una persona Que todo el tiempo Han vivido en una cárcel Donde la televisión Le muestra Lo que solamente La dictadura De referencia De lo que alguien Te cuenta Yo la viví ¿Qué viviste? Sí hice ¿Qué hiciste? Me enfrente a la policía Allá Tu no es mi hurita Tu no es mi hurita Tu no es mi hurita Hice de todo tipo Hice todo tipo De manifestación A ver Párame No había celulares No había internet Destino Cuando yo llegué aquí El internet en Cuba Se abrió en el 2017 En Cuba no había internet Ay que mentiroso No había internet Mentirosa No había teléfonos celulares Mentirosa No había teléfonos celulares El único Que yo veía en Cuba Que siempre o te estaba Y andaba Era tu colega Mi niña Mira que tú te atreves Muñeca Esta muchacha Fuera que cogió Enrique Iglesias Para el video De mentirosa ¿Verdad? Mamá Niña Si yo en el 2000 En el 2014 2013 Yo me tiré una foto Los 15 En el Photoshop ¿Dónde tú dejas Las fotos celulares Mi vida En Cuba había En Photoshop Donde la gente Tenía en cámara Iban a revelar Las fotos De las cámaras En Cuba había No No pero espérate En el 2007 Yo vendía Teléfonos Nokia Gris y azules En 85 dólares Que eran los Nokia Esos chiquiticos Y también Después de eso Vinieron los Motorola Que tenían su cámara También Y eso fue De 2007 2008 Por ahí Cosa esta de O sea Las cámaras Con 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 las pantallas Tartiles Esas Los Nokia ¿Verdad? Los Samsung Que eran Para arriba y para abajo Que eran así como Que le decían Los chocolates Que se subían Cuando tú Que cuando tú Llamabas por teléfono Subía Y tenían la pantalla El teclado Todo No mientas más Espérate 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 No 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 Ya estoy estresado ya Y para que tuviera mentira Que me tiró Aquí todo el mundo sabe Aquí todo el mundo sabe No sé si en tu provincia Pero la provincia mía Yo no es el sí Nada Nada de pajarería En Cuba Pero Lo que yo vi Con mis ojos ¿Verdad? En mi área educativa En Ciudad de Libertad Lo que había de pájaro Prostituyéndose Era mamá Lo último Entonces Lo que me llega La reflexión a mí Es que tú Discutías A lo mejor Esa es mi opinión Lo que yo pienso Que tú discutías Con los policías Porque Tú hacías las calles ¿Verdad? Como todo pájaro en Cuba Para buscarse el billete Basta ya otra ola Que cuál es el enfrentamiento Tuyo Cuál es el enfrentamiento Por ser preso político Y por ser los opositor Dejate descaro Que tú lo que estabas haciendo En las calles Para mí Para buscar dinero Dejate descaro Ya otra ola Ay no Yo no puedo Con otra ola Calixto Que eso era lo que hacían Todos los pájaros Allá en Cuba Ginetear Buscando balas Que se vestían de mujer Y paraban los taxis Que yo los veía Calixto Hay otra cosita Que vi por ahí Dice Dice O sea Que él le echa las culpas Al cantante aquí Que no abre la boca Y no dice nada Porque Ahí hay presos Mi amor Mi amor Mi vida Si el que Ha exhortado A todo el mundo A salir para la calle Han sido ustedes Los cantantes Se han quedado callados Porque saben Que si ellos Abren la boca Y que si dicen algo Es que sufres el pueblo Entonces que tú me estabas Hablando a mí Los cantantes Antes no exhortaban A nadie Porque sabían Que podían ir presos La gente en la calle Y ustedes Eran los que Exhortaban A los cantantes Sacando las cositas ¿Verdad? Para que ellos Eh Para que ellos Hablaran O sea Que los obligaban A hablar Ellos no querían Ellos no querían Para después Ellos salirse De toda esa mierda Y ustedes Empezaron a sacar Trapos sucios Eso es lo que han hecho Ustedes aquí Con ellos No mientan más Dejen el descaro Dejen el descaro Ese ya Digan las cosas Como son Óyeme Eso es La vida del artista De la figura Pública Clarita No tenía Y no tenía Dientes Y realmente No tenía Dientes Y se puso Los dientes Con un dinero Que recaudó Para una niña Que tenía cáncer En un ojo Y tuvo después Que devolverle El dinero A esa gente Que no se lo quería Mandar Después que yo Hice la denuncia A ver Para ahí Mi niña Esto viene No te lo voy a Responder ahora Esto viene después Así que ve Preparando tu mejor Speech ¿Verdad? Para cuando yo Empiezo a hablar De eso Y empiezo A acumular Todos los elementos De la naturaleza ¿Verdad? Usted esté preparada Bien ahí Porque no va a tener Con qué responder Yo no te voy a responder Esto ahora Porque esto es Una cosa Que estoy haciendo Un trabajo investigativo Prepárate bien Otra hora Porque a mí No me vas a meter El cuento Que le metiste a destino ¿Ok? Yo no te voy a responder Esto Yo te lo respondo Luego de la alcaldía ¿Verdad? Cuando estés así En Bobá Cuando tú estés Que hayas perdido Ahí Y entonces tú Estés furiosa Ahí es cuando voy a venir Y te voy a decir Esto es lo que es para ti Ahora no Ahora no chica Todo llega Todo llega en su momento La venganza La venganza es un plato Que mira Se consume frío Caliente no Porque quema Otra hora Nos dice también Que él no tiene Ningún problema personal Con nadie Que lo que él hace No es personal Escúchen Yo puedo dar mi opinión De ti Claro Yo la siento Claro que sí No es personal Yo no me voy a Yo no voy A reunirme Para buscar Gente aliada Que quiera Destruir a destino Y el chat de whatsapp El chat de whatsapp Niña No es el tema El chat de whatsapp ¿Dónde está? Yo farándula Hemos dicho cosas Yo lo tomo como farándula Mira el otro Pero si tienes un chat de whatsapp En el que hablas de todo el mundo Jamás en la vida Entonces Eso sí lo hacen ellos ¿Tú tienes pruebas de eso? Niño Y lo que hiciste Es con el papá de Lenier Que lo debaste a Arnaldo Para hablar cosas personales De él Mala mujer Sí pero espérate Titi El papá de Lenier Fue porque quiso Porque Otavala no lo obligó El papá de Lenier Lo que tenía Era todo ese resentimiento Acumulado contra su hijo Muy mal Feo Feísimo Muy mal Malísimo Y aprovechó Pues la cobertura Que le dio Otavala Y fue ahí Para poder canalizar Y drenar Todo eso Que le tenía Guardado a Lenier Fue demostrado En la corte Frente a un juez Eso sí Y si tiene la posibilidad De que Yomir Pueda venir A este país Y Otavala Deje eso En el pasado Y le diga Yomir Mira Niño pero yo no soy Cristo Yo no tengo que perdonar A nadie Se dice Que Yomir No puede venir Porque tú lo estás esperando De que ya De que Yomir Estoy aquí Esperando Y cuando venga Yomir Esa foto De la foto De las restos La quiero tener yo En la mesita Niña Entonces es personal No Bueno Al que le dieron La galleta Fue a él ¿Eh? Él lo tomó personal Pero tú eres La tía María Ramos Bueno pues Entonces Tiene que fajarse Si yo fuera Yomir Yo no hubiese estado Tantos años Fuera de Miami Lo que pasa que Yomir es un cobarde Ale Te jodiste la carrera Yo mi hijo Están hartando ahora En el potrero De allá de Bacuayagua Te han hecho Algo en tu vida Alguien que ha hecho Como que tú te llenes Él es malo Que yo no te quiero Acabar con todo el mundo Yo no tengo ira Ni resentimiento Ni quiero acabar con nadie Si lo tienes Cucu Con nadie Quiero acabar Mala Mala mujer Me la paga Porque si tú me haces A mí un daño Ay páramo Entonces si es personal A Lola Le fuiste personal Angelina Le fuiste personal A Yomir La cogiste personalmente Con él A todo el mundo Con todo el mundo Tú la coges personal ¿Verdad? Y simplemente Por no tener Una opinión Igual A la tuya Eso es lo que te hace Ser un dictador Y además Que tienes Influencia en las masas Pero todavía ¿Entiendes? Con Ali Sánchez También la has cogido personal Y por ahí para allá Un rastrerío de gente Que no voy a mencionar Porque la lista es Laquísima Mi chino Ay además La cantidad Esa de perfiles falsos Esa que tú dices Que tú no tienes Perfil falso Que son ¿Cómo deciste? Fanáticos tuyos A tu programa Que dicen Y hacen bullying Y destruyen Una pila de gente Entonces ¿De qué tú me estabas hablando? Tawola No son perfiles falsos Entonces Ya yo no voy a discutir Más nada contigo Me voy Chao Chao Ya no quiero hablar Más nada contigo Quítame esto aquí que es listo Bueno se calentó Titi Señores no encontré El video Que estaba buscando Porque Se me hace muy Tedioso Estar aquí Hablando con ustedes Y estar Revisando el teléfono A la misma vez De todos modos Lo voy a buscar Y lo voy a compartir En el próximo video Para el que tenga Duda O lo que sea Pues Sepa el chisme Recuerden que esto No es personal Señores Esto es chisme Entretenimiento Mira Entérate lo que dijeron No dijeron Aquello Fularito Le contestó Es chisme Puro chisme Ok Así que relájense Y disfruten El contenido Si ya estés hasta aquí Solamente me queda Agradecerte Mi vida Por el apoyo Por estar Aquí todos los días Conmigo Y pedirte Que te suscribas Me dejes tu like Tu comentario Y me compartas Para que nuestro canal Este en movimiento Nos vemos en la próxima Mis amores Chao Suscríbete a la mami TV show El mejor canal Sin comparación Para nula música Y chismes Tú lo sabes La verdad Sin censuras Aquí se escucha Que En la mami TV La fiesta Está que arde Noticias Candentes No hay nada Que se guarde De La Habana Miami El rumor Se desplaza Suscríbete Y únete A esta gran casa A esta gran casa A esta granja Asi O De La Habana A la vitamina A la vitamina Me tenía La hermos rare A esta granja A toda granja A esta granja La Io